¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los temas que queremos hablar con vos, hace unos días salió desde la corriente federal un comunicado, una propuesta, digamos, que hablaba de la demora del impuesto a la riqueza, el impuesto sanitario. Claro, la fortuna, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que cuestionaba de alguna manera o todavía ponía en vilo y que se sepa que esto no está saliendo y preguntar por qué no está saliendo. ¿Vos cómo lo ves el tema? Yo creo que, en primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo en que haya un aporte extraordinario de las grandes fortunas, porque es un principio progresivo de la política tributaria, ¿no? El que gana inmensa fortuna, llega un momento que tiene que poner, porque esta pandemia que nos ataca a todos, agravó la herencia pesadísima que dejó el gobierno de Macri. Así que, en buena hora, lo que se recita, a mí que estuve viendo los datos, no llegan a 10.000 personas, son 9.200, no llegan a 10.000 personas. O sea, que es más o menos un 0,2% lo que quedan alcanzados por este aporte extraordinario. Me ha sacado una poesía que decía, llora, llora, urutahú, en la rama de Yatay. Estos lloran permanentemente. Estos grandes capitales, grandes... Los propietarios de Ismecha, hectáreas de tierra, etcétera, etcétera, se quejan después porque alguien estuvo sembrando perejil en una parcela gautonada. Pero bueno, este... Y es bueno, es bueno que se vaya por siempre. 10.000 personas, pero 10.000 personas que imponen una agenda en la Argentina, ¿no? Sin duda. Bueno, por eso, este, es bueno que el pueblo se movilice, está bien que... Te digo que esta pandemia es antiteronista, porque... Nos obliga a hacer todo lo contrario a lo que estábamos a hacer, que era manifestarnos en las calles de nuestras ciudades, abrazarnos con compañía y compañeros. Bueno, hoy está contraindicado eso. Lo que no está contraindicado es militar de los espacios que estén a disposición. Y realmente apoyar al gobierno de Alberto Cristina, porque les ha tocado bailar con la mafia, ¿eh? Esto sin ninguna duda. Este, no es una prueba contrafacto, contrafáctica, decir qué nos hubiera pasado si Macri estuviera gobernando. Porque todos los antecedentes, sus cuatro años de gobierno, de jugar solamente para los niños ricos, ¿eh? Eso, este niño bien pretencioso y engrupido, que era la característica del ex presidente, voy a decirlo sabible. Bueno, ahora esperemos que aparezca la vacuna, se abre un panorama un poco más optimista dentro de lo que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, te llevo, entonces, nombraste a la vacuna, ¿no? El tema del día. El tema del día es, sin duda, la vacuna. Lo que anunció ayer Alberto Fernández, la vacuna de la Federación Rusa, que llegaría en 25 millones de dosis, si se llega a una fase, ¿no? A una fase, a la fase 3, pero si se aprueba del todo. Sí, abarca, dosis, abarca, ojo. Aclaremos que abarca a 12 millones y medio de personas, ¿no? Pues son dos dosis. Son dos dosis, claro, son dos dosis. Exactamente. Ahora, por lo menos, la gran parte de la población de riesgo. Se habló mucho de la procedencia, ¿no? Más que, parece que todos somos científicos hoy en día, se habló más de la procedencia que de otra cosa. ¿Qué te pareció a vos? Del tapo rojo. No, y lo que pasa es que yo ya... Ya los argentinos y las argentinas nos hemos vacunado contra todo eso. Contra ese ideologismo marzano, ¿no? En realidad lo que hacen con ello es corrernos por derecha para mantener el nivel de rentabilidad usularia que tiene muchos sectores de nuestra economía todavía. Todavía, ¿eh? O sea que la tarea es muy profunda. En circunstancias difíciles. Pero bueno, vamos saliendo. Yo creo que en este momento es muy importante dejar de lado los pequeños matices, las pequeñas diferencias que podamos tener en el campo nacional, popular, democrático, republicano y feminista al que yo pertenezco, para apoyar, digamos, a nuestro gobierno, a los diapositivos. Porque la unidad hoy es más, hace más falta que nunca, ¿no? Sí, sí. Hablando de la unidad, entonces, te voy agarrando tus palabras. Hablando de la unidad, ¿cómo estás viendo la CGT? Que muchos hablan que justamente lo que les falta es eso, lo que les falta es la unidad. Yo estuve trabajando hace rato con otras personas en estos temas y cuando uno analiza el escenario sindical, lo que vos decís, está, digamos, muy buena superficie, hay distintos agrupamientos, ¿no? Lo máximo que uno puede pretender ahora es la unidad en la acción, apoyando al gobierno nacional, porque en general, salvo alguna excepción, algún grupúsculo, diría el general Perón, las organizaciones sindicales, no importa cómo se agrupen, están apoyando al gobierno. Algunos con razones más principistas que otros, obviamente. Siempre en el campo sindical hubo una especie de bifurcación, y diciéndolo colocalmente, diría un sector al que podamos llamar los combativos, y otro sector que llamaremos los dialoguistas. Por mi principio, mi convicción, en mi militancia, siempre estuve al lado de los sectores combativos. Y con los sectores dialoguistas, como yo hace rato, a veces tengo una cuestión personal, porque dialogan, 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 o sea, siguen dialogando, aunque no tengan ningún resultado. El diálogo siempre, en nuestro país, por la cultura sindical, siempre fue una etapa previa, en todos casos, a la eclosión del conflicto. O sea, que el conflicto no puede asustar a nadie, también es un motor de avance de la sociedad, de los sectores más desagrados el conflicto. Pero el ejercicio de diálogo muestra a veces que son el regimiento de blandesques, ¿no? Claro. ¿Y vos estás viendo en este momento esa unidad en acción que es el ideal, de alguna manera, o falta bastante? Sí, 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 porque las manifestaciones que hubo, las últimas dos manifestaciones que hubo en la ciudad de nuestro país, hubo presencia sindical multifacética, ¿no? Faltaría, acá yo estoy buscando algún término para ver cómo juntamos a todas las piezas de este ajedrez sindical, y se me ocurrió que había que buscar una consulencia sindical. Que confluyan todos en un programa de apoyo al gobierno, con exigencias, por supuesto, porque, digamos, cada elección en su testa la forma normal. El sindicalista lo que tiene que representar fundamentalmente y esencialmente son los derechos e intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ahí puede haber una diferencia de tiempos, recién hablábamos de los tiempos, ¿no es cierto? Porque no aparece ya el impuesto a las grandes fortunas. Y bueno, esto es una tarea que está reposando en el Parlamento Nacional. Con las dificultades que tiene, este... ¿Por qué? Porque hay una resistencia manifiesta. Disculpame. ¿Por qué crees que no aparece ya? Porque hay una resistencia en superficie y otra resistencia subterránea, ¿no? La superficie manifiesta. Aérea, IDEA, Grupo Techín, etcétera, etcétera. Y subterránea hay algunos grupos que son cómplices silenciosos. Son los cómplices del silencio, diría el título de la película, ¿no? Este, pero que están, están. Y algunos que se golpean en el pecho, pero... Este, aparece el otro yo, el doctor Merengue, que es una figura caricaturesca de los dibujantes argentinos. Muy bien, eso ustedes no lo conocieran, ¿no? Seguramente. Este, era un tipo, era un tipo que decía en el dibujo, imagínate el dibujo, uno muy bien empichado, con el pecho sobresaliente, diciendo a voz en cuello lo que es políticamente corriente, conveniente, o lo que hay que decir, políticamente correcto. Y les había una especie del otro yo, un dibujo paralelo, donde decían lo que realmente querían, ¿no? Creo que Lino Palacios era el autor, del dibujante, autor de este personaje. Busquen en Google, el otro yo del doctor Merengue. Este, que los veteranos, los veteranos... Los veteranos lo conocemos, ustedes jóvenes no. Perfecto, perfecto. Seguro, bueno, seguro de otro lado, entonces lo están conociendo, yo me voy a buscar en este mismo momento. Como abogado y como político, obviamente, ¿cómo viste hoy el fallo de la Corte Suprema que limitó los traslados a dedos, ¿no? De estos dos jueces, Gulli y Bertuzzi, que siguen hasta que ya en cualquiera el concurso, que en principio pareciera una buena noticia, pero que algunos ya están hablando también que no puede dejar mucho, sí. Sí, puede demorar. El presidente del Consejo dijo que, en Rubones, que iba a salir rápido, yo no lo creo, yo tuve experiencia, fui consejero en el Consejo de la Magistratura, no creo que salga muy rápido. Este, la Corte optó por una diagonal, este, pues, obviamente no me dejó conforme, ¿no? ¿No te dejó conforme? No, no, pero, este, como estoy muy tanguero hoy diría que, lo que me pasa es que busco los sueños de la juventud, donde uno aspiraba a más. Bueno, perfecto, perfecto. O si tango, otro tango diría que uno busca lleno de esperanza, ¿no? El camino que los sueños prometieron a sus ansias, dice el tango. Así que hoy me llamaron en un mal día porque estoy tanguero, pero a muerte, ¿no? No, pero me gusta, muy gráfico todo, muy gráfico todo realmente, con mucha cultura. Y eso que estoy cachuz y sin ventas, ¿sí? Si tuviera que decir dos o tres virtudes, las mejores, lo que mejor te pareció del gobierno de Alberto Fernández y alguna deficiencia que le viste. Mira, este, yo creo que, como decía recién, que a Alberto y a Regina le tocaron bailar con la más fea, este, me parece que en un momento como para encontrar a ver qué cosa le hubiera hecho antes o mejor, porque siempre se puede, siempre, en cualquier tarea del ser humano, se puede mejorarla, corregirla, ampliarla o hacerla antes y manejar mejor los tiempos. El resultado, para mí, es el mejor que uno podía esperar en medio de la pandemia. Claro, en medio de esta pandemia antiperonista, ¿no? Es así, está marcada como parte de la pandemia antiperonista. Totalmente, totalmente, sí, 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 antiperonista, sí. Sin ninguna duda. La vamos a definir. Pero bueno, pero también, así como vacunamos a unos cuantos oligárcados, sí, ya tenemos la vacuna contra esta pandemia antiperonista, así que en poco tiempo más vamos a liberarnos de esta dependencia. Otra vez viene la opción liberación o dependencia. Nosotros de esta dependencia nos vamos a liberar con la vacuna. Y está cada vez más cerca, claro. Exactamente. Estás en el directorio de YPF, ¿no? Estoy como director en YPF en representación del Poder Ejecutivo Nacional. Perfecto, perfecto. YPF apoya este programa, el programa Dó Miserable de Jorge Erez. Y bueno, y además, te quería preguntar, ¿qué nos podés decir de YPF y de tu trabajo y de cómo está la compañía? No, YPF tiene como norma, y yo soy muy disciplinado, lo manejamos con las comunicaciones oficiales, no hacemos, no damos opiniones personales. Lo único que sirve en la próxima reunión del directorio, voy a decir, ¿por qué estamos bancando este programa? No me lo explico, pero no importa. Abjuntas una lágrima. Hoy estoy de buen humor, como se dan cuenta, estoy de buen humor. Bueno, en realidad, para derrotar muy buen humor, necesitas tan que Sherman, y bueno, es muy difícil que yo ceda a mi ADN, que es el de buen humor, ¿no? Es más, cuando era chef de abogada de la CGT, en una jornada que hicimos en la CGT, y allá por los 90, en medio de la flexibilización laboral de Menem, terminamos con un documento y uno de los capítulos, yo era el jefe de abogados en su momento, uno de los capítulos era, lo único que no nos derogaron fue el humor. Habían avanzado con la ley de contacto de trabajo y otras leyes, ¿no? Y hay que hacer también autocrítica, porque no es todo festejo. La autocrítica que hago, a mí, pues yo estuve 12 años como diputado nacional, fui presidente, 10 años presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, presidente del bloque, ¿cómo puede ser que haya 20 leyes laborales que se fueran sancionadas en la dictadura cívica o militar? Yo no me lo puedo explicar. Y yo no me lo puedo explicar. Ojo, así como hago autocríticas, quiero decir que tuve proyectos para verlas todas, ¿no? Pero bueno, no se logró. Algún día habría que ver qué pasó. Es más, cuando hablo de la unidad, voy a comentar que en un acto de desprendimiento que caracteriza mi generosidad, no publico un libro que escribí. Porque si estamos buscando a la unidad, no voy a publicar un libro que tengo escrito y entregado en la editorial. Le pedí que no lo publiquen. Y porque si uno busca la unidad y empezás a contarle las costillas, cómo votaron las leyes, no estás trabajando por la unidad. Estás trabajando por la división. Así es, esa es mi contribución patriótica. No, pero imagínate. Pues el laburo de escribirlo me lo tomé. ¿Cómo? Me da ganas de leer este libro igual, ¿eh? Pero, ¿tenía título el libro? No me acuerdo, pero era algo así. Un amigo mío, compañero del secundario, Carlos Laforgue, escribió un libro que se llama algo así como ¿Quién es quién? Claro. Entonces, lo que hice fue tomar algunas leyes que yo pensé emblemáticas y lo único, hice una descripción objetiva de cómo había votado cada cual. Y que, pero, pero bueno, preferí no publicarlo. Una autocensura, señor, en este caso, ¿no? Sí, sí, me autocensuré porque si estoy diciendo que tenemos que estar de lado los matices y las diferencias, contarles las costillas a quienes quieran unir, sería lo contraindicado, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, por ahí, igual por ahí, con el tiempo y con otra Argentina, por ahí lo tenemos en todas las librerías. Esto, Ricardo, te agradezco. Esto me hace acordar, yo que soy tanguero, decían que este tango está escrito por un autor anónimo y yo a la firma de Francisco Canaro. Yo podía hacer lo mismo, que sea un autor anónimo el que lo publique. Bueno, macanudo. Oye, se dan cuenta que en homenazo a ustedes, en homenazo a ustedes, estoy un poco rebelde hoy, ¿no? Muy claro, perfecto, sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, no miserable como el programa, no miserable como el programa. No, 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 eso declaró para Víctor Hugo y Jean Valjean, no, no. Bueno, un abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, un abrazo grande. Aclaremos que no es Víctor Hugo Morales para un distraído, ¿no? Es el escritor francés, Víctor Hugo, bueno. No, no, no es regatora ahora. Yo, por si acaso, si hay alguno que se levantó de la siesta, algún... No, claro, podría ser Víctor en los Infobae, tranquilamente, si lo quieren sacar de contexto, pero no. Hola, hola. Perfecto. Te agradezco mucho, Héctor. Te agradezco mucho de que se está contando. No, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Pasó entonces una notasta. Realmente todo lo que nos contó el compañero Héctor Recalde, exdiputado nacional, abogado laboralista, todos lo conocemos realmente, y miembro de la mafia de los abogados laboralistas, como... ... ... ... ... ...